Estamos arriba ladeando lo más feo del barranco del río y vamos cruzando como laderas, o vereras, o cruces, o desechos como nosotros le entendamos llamar a esto. Podemos ver nuestro equipo de trabajo. También hemos encontrado otros muchachos donde son ellos quienes nos van enseñando el camino. Cuentan la historia. y aquí solo es para abajo ya bueno este es el lugar donde nos vamos ubicando cerca de la fuente de sangre y un poco elevada la altura donde comenzamos a bajar y podemos ver a Filomena adelante, Yanori, Jessica, Alfredo y los otros muchachos que nos van acompañando llegamos ya hasta los pies me duelen pero aquí vamos siguiendo casi nos rodamos están callados que van hipote unas honduras se mira la sangre ahí es, esa es la posa esa y hasta aquí abajo vienen a bañar siempre aquella es la posa del cajón que le dicen más abajo todavía y hay más posas más por allá significa que si nosotros hubiéramos querido ir a acompañar también ya nos aguantamos por allá abajo por ahí nomás está la posa de la sirena la sirena? a donde? allá abajo es el manguito pero si llevamos estas hipotas se van a convertir en sirena también por la forma de la posa por la forma de la posa por la forma de la posa la posa allá vienen congresando los compañeros de ustedes me juro que van a ir a comer ustedes o se van a ir a comer a la casa allá vamos a ir a comer aquí llevamos van a ir a encender juegos allá me imagino pero para cruzar esa posa ahí no está fácil sin mojarse ahí tienen que quitar en los patos ajá filomena tiene cansada y a Nori y usted cansada no cansada no hay que descubrir de que se trata no 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 aquí parece que fuera la mitad del cerro o algo así está bien por si no nosotros pero si alguien le pasa algo está bien difícil para sacarlo de aquí porque enfoca para arriba se ve fácil con un anzuelo está bastante alto al igual que acá a dónde a dónde es tenemos que meternos a la posa entonces mejor descansemos y eso de allí ahí le damos acá le damos acá le damos acá la fuente de sangre que dicen le damos acá la fuente de sangre que dicen mire Lisandro ah es que aquí son varias cuevas mire ya ves allá está otra y entonces y allá atrás atrás de aquí hay otra cueva mire mire aquí todavía se ha desmanchado la piedra es lo que le digo yo que antes la gente cuenta que escurría pero hoy si se fijan solo está manchada la piedra y el mal olor y yo estoy allí no pero yo no siento ni yo no me siento le dijo él que si aguantábamos pero no me hicieron sí pero ahí está angosto y no ay no tengan cuidado miren como está arriba la piedra están bastante fuertes sí ay no y este montón de hojas y en estas hojas así es donde se han ido a la culebra sí ya se siente el olor el mal olor no se soporta se ve en el golpe sí se siente como que muy bien el golpe se ve bien el golpe se ve bien el golpe se siente mucho acercase acercase yo ni miro ni siento como dice la india acercarse es bastante misterioso esto Lisandro si puede es ese para acá aquí 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 justo aquí ven aquí y tiene como el olor lo está viendo ahí foca tantito ay no mire cuánto animal es que allá todo mire ven todo ven aquí viven hasta vampiros y se ve húmedo como de sangre allá ven el mal olor que dejamos si podemos ver allá está escurriendo esa parte de ahí si todos podemos venir a ver algunos que se quieran estamos para acompañarles y podemos venir acá veamos que hasta murciélagos vampiros hay en este lugar y es insoportable pues es inexplicable el mal olor que haya a sangre ya represada pero no es un olor a sangre si no es un olor a sangre ay si si ya sentí es profundo si podemos ver hasta allá no podemos ir metiendo así de lado compañera si pero no hay imposible pero vamos pero Lisandro no sé si puede porque allí está escurriendo y trae el color de la sangre si podemos conseguir un palito Alfredo arriba corta ese palito para enseñar ahí mero Lisandro miren le dijo la bata el terneo presteme un palito presteme aquí ahí y el olor es wow ahí está escurriendo voy a intentar entrar otro poquito lo que me da miedo es que se vaya a resbalar una piedra porque miren cómo está más de arriba no aquí no se resbala presteme presteme miren ahí ve eso que está tratando ya no si puede bajar el palo para ver el color ahí no no ha agarrado nada meta el medito está arriba oh se siente aguado o que se siente ahí sí 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 se siente aguado pero parece ser que el palo no agarra nada bastante misterioso por eso le dicen misterio ahí está pero se imagina que oh sí 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 está mojado mire lo único que hay en el celular es que nos va a dar otra cosa porque allá va a haber más negro ajá ¿verdad? sí pero sí mire elisandro enfóquenlos a ellos allá allá también como que hay otra cueva entonces ¡ay! ¡ay! ¿ya lo iba a morder? allá también allá es como una una puerta esto tiene bastante misterio sí porque imagínense que de la tierra brota sangre porque imagínense una cueva sobre una roca es bien raro así como los cocesos que hayamos allá sí es bien raro porque aquí me imagino yo que esta cueva tiene una salida no 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 salida no creo pero lo que habría que indagar también es que si en algún tiempo como aquí fue como asentamiento de la guerrilla si fue que ellos cavaron allí o así estaba allá el lugar ajá ajá correcto porque esa es la otra cosa porque a veces las cuevas es que las han hecho ajá sí pero no qué feo me quedaba penetrado el mal olor a ese y no sé pero se siente algo de vida no sé es que está se siente más el olor así porque está encerrado no sale no hay aire donde salga porque y como se fijan también aquí es que está todo encerrado porque aquí queda sin mollo además allá se cierra solito el olor del mismo todo entonces allá donde llamaban ellos hay otra cueva y creo que aquí a este otro lado hay otra hay otra pero allá vamos a ir más después vamos a descansar un rato entonces la gente lo que dice es que como de estos ya tienen bastantes hipótesis hay bastantes es el palo o el palo que está ahí arriba y si que es una misma cosa de ese palo es imposible a saber verdad y es que no la sangre la sangre y la sangre de los palos es diferente es igual esto por lo menos tiene una profundidad para adentro según se ve si podemos calcular es por lo menos de unos unos cincuenta metros para adentro ajá de profundidad ajá y no se puede entrar por el olor lo único es que ya más para adentro va como más reducido hay que irse del lado no se aguanta entrar hasta el lado ajá y para ir con toda esa cubria ajá porque está metiendo del lado y más el olor hay que llevar focos y si hay que taparse no sé hasta se puede asfixiar ajá hay que llevar focos hay demasiados animales adentro un poco ajá llevar un poco no sé de repente un palito para ir tocando donde se va a parar porque me imagino que deben de haber animales a saber de qué clase debe de haber algún animal a saber cómo ahí y debe de ser profunda si bueno ahorita nos vamos a dirigir a descansar un ratito vamos a bajar aquí tengan mucho cuidado porque de igual se pueden se pueden caer bueno nos vemos en un próximo video